Resolución Primero, se ordena que los establecimientos comerciales aseguren que dentro de sus instalaciones circulen usuarios y usuarias guardando una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros así como la observancia en el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución número 001620 que dispone el uso obligatorio y adecuado de mascarillas como medidas para controlar la propagación del COVID-19 emitida por este Ministerio de Salud Pública el viernes en fecha 22 de junio del año 2020 Segundo, se ordena que los establecimientos comerciales son responsables de hacer cumplir todas las medidas de higiene y seguridad dispuestas para controlar la propagación del COVID-19 por lo que comprometen su responsabilidad A. En garantizar que el personal cuente con las condiciones para el correcto lavado de manos desinfección de equipos e instrumentos necesarios para la realización de sus deberes así como de sus áreas y entornos de trabajo B. Cumplir con las normas relativas a control sanitario del acceso a las instalaciones y desinfecciones del área C. Controlen el acceso de personas a fin de gestionar la capacidad máxima que permita el distanciamiento físico interpersonal establecido y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas D. Brindar a las autoridades de salud todas las informaciones que les sean requeridas y permitir la vigilancia del cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Presidencial de Alto Nivel Tercero, se ordena que los establecimientos de expendio al público de alimentos y bebidas alcohólicas del tipo colmados, cafeterías, tiendas de bebidas alcohólicas, tiendas de abastos y bodegas de venta al detalle B. Cumplir con los servicios similares, así como restaurantes que operan solamente en horario que deben operar solamente en horario de 6 de la mañana a 8 p.m. Los restaurantes y colmados podrán realizar entregas a domicilio hasta las 9 p.m. de cada día B. Los vagones del metro y autobuses de la ONSA deberán exigir y mantener el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros, lo que obliga a disminuir su capacidad de aforo Igual aplica a empresas con acceso del público 4. El cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se sancionará conforme a lo establecido en los artículos 153, 155, 156, 158, 163 de la Ley General de Salud número 4201 5. Se instruye a las direcciones provinciales y de área de salud así como a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente resolución así como a la Oficina de Acceso a la Información a publicar su contenido en el portal web institucional en cumplimiento de la ley número 200-04 sobre libre acceso a la información pública remítase la presente al Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía Dirección General de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para su conocimiento y fines correspondientes dado en Santo Domingo, República Dominicana en el día de hoy con esta resolución y el llamado que hemos estado haciendo a la población a cooperar con las medidas de distanciamiento higiene, mantenimiento de la mascarilla de manera que podamos garantizar el corte de la transmisión que actualmente estamos viendo producto de la apertura y del proceso electoral que acabamos de vivir pasamos a dar lectura al boletín especial número 118 la situación global del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud reporta 12.964.809 casos confirmados en el día de ayer solamente 196.775 nuevos casos el número de defunciones globales 770.288 y en el día de ayer 3.634 defunciones la tasa de letalidad por cada millón de habitantes a nivel global es de 73.52 fallecidos en la región de las Américas se han reportado un total de 6.780.428 casos confirmados los nuevos del día de ayer 110.549 con un total de defunciones acumuladas de 288.430 el número de defunciones de las Américas en el día de ayer 1.853 con una tasa de letalidad por cada millón de habitantes en las Américas de 277.94 según la Organización Mundial de la Salud en República Dominicana el número de muestras procesadas ha ascendido a 198.496 en este boletín se procesaron 4.035 pruebas de PCR en los casos confirmados por PCR han ascendido a 47.671 con un total de 1.366 nuevos casos en el día de ayer y 19 fallecimientos nuevos para un total acumulado de 929 fallecimientos la tasa de letalidad se sitúa en 1.95% y la positividad de las últimas cuatro semanas en 26.90% la letalidad la tasa de letalidad es de por millón es de perdón por 100.000 habitantes es de 8.89% se encuentran en unidades de cuidados intensivos 246 casos 43.50% en centros del Gran Santo Domingo 34.55% en Santiago y 14.23% en la provincia de Duarte la edad promedio 38 años con rango que van desde los 27 a los 52 años el 53.34% de los afectados es decir 25.427 son hombres y el 56.21% es decir 26.796 de los casos están en 12 municipios el total de trabajadores de la salud afectados 243 de los cuales 64.61% es decir 157 corresponden al sexo femenino repetimos en las últimas cuatro semanas la positividad de las muestras procesadas es de 26.90% aquí vemos en la gráfica el comportamiento en la línea punteada roja de la positividad como ha ido evolucionando que ahora se sitúa en 26.90% la línea quebrada anaranjada corresponde al comportamiento diario que van teniendo los casos y en azul pueden ver los tamizados aquí tenemos la gráfica de la defunciones y la tasa de letalidad que se puede ver en línea roja como ha ido disminuyendo la distribución en cajón que se puede ver ahí se expresa por semana de ocurrencia de semana epidemiológica la ocurrencia de los fallecimientos en esta gráfica pueden ver los casos por día de toma de muestra acumulados la tasa de letalidad acumulada 1.95% y en las últimas cuatro semanas epidemiológicas 1.14% de los 929 fallecidos 553 han sido confirmados por pruebas de PCR 376 por mecanismos de nexos epidemiológico o clínicos pasamos a dar lectura a los principales lugares de estos casos positivos que tenemos actualmente en el distrito nacional 57.846 muestras procesadas con 310 casos nuevos 13.116 acumulados y 6 fallecimientos Bauruco 0 fallecimiento Barahona 5 casos nuevos 676 acumulados 190 recuperados 0 fallecimiento Dajabón un nuevo caso 68 acumulados 10 recuperados 0 fallecimiento Duarte 29 casos 1.081 acumulados 754 recuperados 0 fallecimiento Elías Piña 0 casos reportados El Ceibo 6 nuevos casos 105 acumulados 39 recuperados 0 fallecimiento Espaillat 14 casos nuevos 988 acumulados 608 recuperados 0 fallecimiento Independencia 0 casos La Altagracia 155 casos 1.407 acumulados 576 recuperados 0 fallecimiento La Romana 29 casos 1.147 acumulados 657 recuperados 0 fallecimiento La Vega 59 casos nuevos 1.706 acumulados 1.024 recuperados 1 fallecimiento María María Trinidad Sánchez 0 casos reportados Montecristi 1 caso nuevo 86 acumulados 48 recuperados 0 fallecimiento Peravia 20 casos nuevos 328 acumulados 129 recuperados 0 fallecimiento Puerto Plata 14 casos nuevos 726 acumulados 399 recuperados 0 fallecimiento Hermanas Mirabal 0 casos Samaná un nuevo caso 192 acumulados 132 recuperados 0 fallecimiento San Cristóbal 3 casos nuevos 2.336 acumulados 1.373 recuperados 2 fallecimientos San Juan 2 casos nuevos 643 acumulados 201 recuperados 0 fallecimiento San Pedro de Macorís 19 19 casos 19 casos 518 acumulados 202 recuperados 0 fallecimiento Sánchez Ramírez 1 caso nuevo 537 acumulados 270 recuperados 0 fallecimiento Santiago 271 nuevos casos 3.964 acumulados 1.671 recuperados 2 fallecimientos Santiago Santiago Rodríguez 24 casos nuevos 112 acumulados 57 recuperados 0 fallecimiento Valverde 1 caso nuevo 252 acumulados 130 recuperados 0 fallecimiento Monseñor Nohuel 5 casos nuevos 505 acumulados 363 recuperados 0 fallecimiento Monteplata 1 caso nuevo 101 acumulados 51 recuperados 0 fallecimiento Ato Mayor 2 casos nuevos 57 acumulados 22 recuperados 0 fallecimiento San José de Ocoa 0 caso Santo Domingo Provincia 184 casos nuevos 12.910 acumulados 6.847 recuperados 8 fallecimientos No especificado por lugar de residencia 206 casos 2.048 acumulados 0 fallecimiento totales 198 496 pruebas realizadas 1.366 nuevos casos 47.671 acumulados tasa tasa de positividad de las últimas cuatro semanas 26.90 recuperados 23.459 con 19 nuevas defunciones para un total de 929 defunciones en términos de las recomendaciones queremos insistir en primero a todos los negocios involucrados en la resolución recién puesta a circular señalarle la obligación de cumplir con esta indicación y durante los periodos de apertura evitar las aglomeraciones reiteramos que desde el día de ayer hemos iniciado la intervención de los negocios que estén permitiendo la aglomeración y la violación de el distanciamiento social indicados en todos los protocolos y resoluciones indicados para controlar la transmisión del coronavirus 19 igualmente reiterar mantener el distanciamiento físico la obligación de llevar la mascarilla en todas las circunstancias especialmente cuando se está en el espacio público en conglomeraciones de personas en visitas que se realicen o estancias con las personas vulnerables incluyendo a los mayores de 60 años o aquellas personas con afecciones crónicas que impliquen comorbilidades importantes como la hipertensión arterial la diabetes el asma la el cáncer la obesidad los trastornos crónicos renales etcétera tener especial cuidado con los padres y los abuelos mayores a la hora de tener intercambios con ellos si hemos estado circulando en la ciudad en el trabajo en los espacios públicos en negocios en grupos de amigos usar siempre la mascarilla cada vez que nos acerquemos a estas personas vulnerables proteger a estos grupos es la buena manera de contener la avalancha que se está dando de casos de hospitalizaciones cooperemos cumpliendo con nuestro deber para evitar la propagación del COVID-19 muchísimas gracias